La separación y con un niño en el medio no representa la forma de compensar económicamente a través del modelo de alimentos, lo que correspondería... Pero es lo que está pidiendo Tamar, doctor. ...como parte social. Pero eso es otro juicio, Tartu, que va por cuerda separada. No, pero no entendés que... Vos lo podés pedir... Pero están mezclando todo. Ese es el problema. Están mezclando todo. Tamar lo que le está pidiendo es una indemnización de por vida en forma de cuota de alimentos. Está bien, pero eso es otro juicio, Tartu, no es de alimentos. No, eso es otro juicio. Ya sé que es otro juicio. Pero usted que es un adulto le tiene que hacer entender a Tamar y a Leán, chicos, esto no se arregla así. Ustedes ahora tienen una bolsa de plata, repártansela de otra manera. La plata por mes es otra cosa. ¿Qué dice, Chipola? Bueno, estás confundiendo dos institutos totalmente diferentes. La compensación económica no significa que le tiene que dar la mitad de sus bienes ni nada por el estilo. Tenés el precedente de Verónico Ojeda. Es la famosa foto de cómo vivía y cómo vive. Para no mezclar las cosas, Alejandro, sí le tiene que proveer un techo como tenía hasta los próximos días, porque después va a quedar en la calle. Eso sí lo tiene que proveer elegante y, sin embargo, ella vive por momentos con la madre en un lugar que, lógicamente, un montón de gente vive en general, Rodríguez. No es seguro, no es segura la zona y por eso, en parte, pusieron cámara. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿está tranquilo, elegante, con su hija viviendo donde vive, donde hay un alto índice delictivo? Y, obviamente, los vecinos saben que es la hija de elegante y que vive ahí, que está a merced de cualquiera. A eso te contesto. Tiene temor porque en un barrio privado estaba armado la pareja. Segundo, no te olvides que cada vez que nosotros, ellos, el único que dicen es violencia económica, me quiere manejar la vida. Sería que si yo le alquilo una casa hoy, ¿qué van a decir mañana? No me respondiste. No, te estoy respondiendo. Te estoy respondiendo con la lógica. No, a ver, contaste otras cosas, pero no me respondiste. Dijo que Eliane está asustado de que el novio de ellos está armado. Está bien, yo también estaría asustado, ¿eh? Pero que está tranquilo con que viva en general Rodríguez. Diego, no tiene nada de malo que viva en general Rodríguez. En un lugar sin policía. No vive. Bueno, pero para elegante tampoco vive en un barrio privado. Hay veces que pasa bastante tiempo ahí. Pero elegante tampoco vive en un barrio privado. El elegante vive en el bicentenario. ¿Qué van a estar diciendo? No vive en Puerto Madero. Claro. Además, cuestiones delictivas últimamente están pasando en todos lados y hay cantidad de gente que vive en esos barrios y tampoco están en el barrio. Sí, pero públicamente se sabe que el VAI lleva 300.000 pesos, 500.000 pesos. Hoy todavía ella tiene la casa en el country, sin embargo, se va a lo de los padres. Cuando hoy la casa asegurada... Se va a lo de los padres porque denuncia que está controlada, porque a dos cuadras vive Luis Ibáñez, el tío elegante que no tendría las mejores referencias. Alejandro, nosotros podemos de alguna manera... En un country. Escuchame. Pero no vas a comparar en un country con... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y la otra parte me dice que no quiere ser... Vos mismo lo estás diciendo, no quiere ser controlada, no quiere violencia... Que todo es violencia económica para yo darle una casa. No solo violencia económica, también violencia de género, Alejandro. Es lo que denuncia Tamara, ¿no? No, violencia de género, eso. A ver, ella puede denunciar lo que quiere, pero hay un código penal que marca lo que es delito y lo que no es delito. Y después quieren crear figuras que suenan lindas para la tele, bueno, que las creen. Eso no significa que esté tipificado dentro del código penal. Son fábulas las situaciones de violencia que relata ella. No, no, son hechos susceptibles de ser probados, Diego. ¿Pero son inventos? ¿Pero vos por qué no? Tienen que ser probados. Pero vos hablaste de extorsión. Contra el elegante lo das por hecho y cuando es contra otra persona, ahí hay que poner el manto de dudas. Doy por hecho lo que veo. Un bolsón que no vale lo que él dice que vale. Multas que no existen. Pero escúchame, viste una foto y me lo negaste. La foto del arma del después. No, no lo negué. Dije, no se puede afirmar. ¿Y entonces cómo me podés afirmar lo que viste, entonces? ¿Relaté la denuncia? No, no, no. Y una denuncia tampoco se me entusió de nada. ¿Me ayudó? No, no. Ok. A la doctor con la obra social de Jamaica, ¿cómo van a hacer? Va a poner la obra social de él. Ah, la va a poner bajo su... ¿Y no va a poner a Tamara también a salvo? No, porque van a decir que es violencia económica y que es dominio también. No puedo. Legalmente no puedo porque hay una perimetría y hay una denuncia. No puedo ir en contra de la ley o perjudicar a mi cliente. Pero perdón, ¿entonces van a ponerle la obra social a la niña y no a la mamá? Sí. Vamos a poner la obra social a quien le permita. Si la madre lo baja y lo solicita a través del juzgado, no habría inconveniente. El problema es que, vuelvo a reiterar, ustedes me piden o se toman de un torno moral de cuestiones que van en contra de la ley. Yo no lo puedo hacer. Pero lo vemos regalando billetes y llevando 2 pesos con 50 a la puerta de la casa en comida que no alcanza ni para 3 días. ¿Qué querés que pensemos? Son dos caras de un mismo tipo. Tenés a Robin Hood que quema los pesos porque debe ahorrar en dólares seguramente, debe ahorrar solamente en dólares 100 euros y los pesos los quema. Chipola. Los regala pero a la hija no le da nada. Escuchémoslo a Chipola, por favor. Vuelvo a reiterar. Vuelvo a reiterar. Se lo digo porque eran nenes carenciados y iba haciendo donaciones. A la hija no le dio nada, a la hija vive en un barrio privado. No le falta absolutamente nada. Nos pusimos a disposición. Ofrecimos sumas que es imposible que lo consigas a través de una sentencia judicial. Así que no sé. Yo entiendo que capaz que tenés una alevosía en contra de Eliane y querés ver los cosas. Porque por un lado defendés algo y después decís, bueno, a la misma postura no la puedo adoptar si es del lado elegante. Yo lo que te digo es, nosotros estamos limitados por denuncias, por perimetrales. Por ende no podemos ir a encontrar... Bueno, Merlo me dice que te ha enviado varios mensajes y no logra encontrarse con vos. Sí, pero porque ya lo judicializó. Ya el ámbito para encontrar... Ahora le están haciendo pagar el precio, entonces. Pero no, dice, está dispuesto a tomarse un café con vos y arreglar, pero que vos siempre tenés algo que hacer. Soy muy ocupado. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta para ir cerrando? Esto que veíamos que le dejaban un bolso en la casa de los padres de Tamara, ¿es por la perimetral que no le llevan al country la comida? No podemos hacer nada, si hay una perimetral. Por eso lo que estoy tratando de explicar, si hay una perimetral, no podemos hacer absolutamente nada. No se puede acercar, no se puede tener contacto, no se puede tener vínculo, no podemos ponerlo. Me da venganza, perdón, ¿no? Alejandro, ¿podés hacerle un llamado públicamente a tu colega que representa los intereses, aprovechando estos pocos segundos que quedan? Es que yo ya pedí una audiencia. Para la semana que viene, dijo. Me calculo que la semana que viene o la próxima, familia número 2 de Moreno. ¿Está escuchando alguien del juzgado, que sea o que sea, que activa un poquito más ya que no lo hace la otra parte? Nosotros ya se presentó, se presentó inclusive mi hermana, que es la que hace la parte de familia. No, más que no podemos hacer, vuelvo a reiterar, estamos con las manos atadas. Yo entiendo que a ustedes no les guste, pero lamentablemente nosotros tenemos que respetar a la ley, no a lo que parezca a ustedes. Si a mí, vos me sacás las manos y después me pedís... A mí, ¿sabés qué me da, Alejandro? Es lo que está en las entrelíneas de lo que está diciendo, en el tono de lo que está diciendo, que ustedes se están vengando de Tamara Báez, diciendo, ah, ¿querés ir a la justicia? Vamos a la justicia, te la voy a hacer parir. Ese es el mensaje que le están dando a una madre y a su hija. Y sí, porque yo te estoy diciendo que Merlo te escribe, no le contestás, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Es lo que yo entiendo, que ya está equivocado. No, yo lo que dije es que se habla dentro de un marco de una audiencia. Es la realidad. Vuelvo a reiterar, si me abren una cuenta bancaria, ¿pero por qué yo tengo que hacer absolutamente todo? Tengo que, ¿cómo se llama? Agarrar y porque me están presionando mediáticamente, es una locura. Es una extorsión en la tele. Y a todo esto, ¿cómo está Elian? Se la sí parir judicialmente. Vamos a llamarlo actitudes extorsivas. Usted dice que es una actitud extorsiva. Con democracia, la justicia es judicia. Si a vos no te gusta la justicia, bueno, no te gusta, pero está, está dentro de los poderes. Sí, sí, está para hacer. Y los judíos se dirimen ahí. Está bien. Hay otra pregunta. Usted dice que esto es una situación extorsiva, ¿no es cierto? Que es lo que están haciendo en los medios. ¿Cómo se lo toma Elian a esto? ¿A qué le atribuye esta actitud? Sí, vuelvo a reiterar, es un rédito económico o la verdad ya no entiende los motivos. La verdad es que queremos darle un stop. Por eso presenté un bozal legal, el cual no se está respetando. Sí. Por lo que voy a también iniciar acciones, porque es un grito de desobediencia. Tenemos algunas opiniones encontradas con relación al bozal legal, pero en las circunstancias que esté vinculado al bienestar o la salud mental del menor, o quizá por el hecho del interés superior del niño, generalmente el bozal legal prospera solo en esa hipótesis. Es por vía de excepción. Generalmente el bozal legal se considera una censura. Pero es extensivo elegante, ¿no Alejandro? Pero es importante que lo aclare. No. Ah, entonces no es solo la menor. No puede hablar del conflicto. No puede hablar del conflicto, sí puede hablar de elegante. Puede hablar de él, puede decirle lo que quiera. Puede hablar del conflicto. ¿Por qué? Porque hay una menor por medio. De hecho, contesta muchas respuestas en los vivos que hace, o en los chats de Instagram. Eso es un delito. Igual lo que eso es un delito. ¿Cuál es la que ellos piensan que tiene efecto suspensivo? Cuando no tiene efecto suspensivo la medida. Esto quiere decir que no por apelar, para que la gente entienda, no por recurrir a otra instancia o no por pedir la revisación de la medida que dispone el bozal legal, le permite violarlo. Claro. Eso significa que un efecto suspensivo o sin. Chipola, vayas a tomar un café con el abogado de Tamara y arreglen las cosas. Pero es complicado cuando... Pero ustedes tienen que entender, hay ciertas cuestiones, que puede decir Roberto, como abogado, para negociar, que yo puedo negociar con quien sea, negocio con millones de abogados. Claro. Pero ¿cómo yo puedo salir a negociar con una persona que sale después? Diciendo lo que pasó, diciendo que no le gustó lo que le pasó, diciendo que está mal asesorado. Contame, yo entiendo que ustedes capaz que digan, no, la verdad es complicado cuando uno negocia con alguien que después sale en los medios, cuando hay una medida cautelar. No, 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 me imagino. Lo que hace la justicia, agarré, me presenté y le pedí una audiencia. ¿El régimen de visita lo ratificaron? El régimen de visita igual se está cumpliendo, yo se firmó un acuerdo. ¿Pero lo ratificaron? Porque me dice que solo lo firmaron, pero no lo ratificaron, me dice Merlo. No, no lo ratificamos. No. ¿Pero lo tengo que hacer yo también? Quiere hablar Merlo, ¿eh? ¿Quién más quiere que haga? Quiere hablar el abogado de Tamara. Pero si ustedes me cuentan... Bueno, eso lo podían hacer y no lo hicieron, ahí claramente hay un mensaje, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué no lo hizo él? Bueno, Chipola, nada, del consejo de que se junten, charlen un café entre profesionales y después a ver si... Es un tema que... Porque esto está escalando, doctor Chipola, está escalando. Y no es bueno, ni para Elian, ni para la mamá de la niñita, ni para la bebita. Así que, nada, ojalá se resuelva pronto. No, eso vuelvo a entender, por eso espero que la audiencia se fije. Y vuelvo a reiterar, lo hago público. Juzgado de familia número dos de Moreno, ya que son tan incompetentes. Se podría hacer un poco más de competentes y fijar una audiencia lo antes posible. Nosotros nos presentamos y acatamos la orden judicial. Ay, ojalá que sí, ojalá que pase eso, así avanzan. Y así ponen el número de la cuota, consiguen la vivienda para la mamá y para la nenita. Y bueno, y todo el mundo feliz y contento. Y la tranquilidad que si no ponen... Nosotros tenemos inconveniente. Eso es lo que no entiende la gente. No, porque a veces... Lo que pasa es que de acá se trata de endemonear a un artista. Es totalmente lo contrario. Nos pusimos a disposición mil veces. Mil veces. Nadie quiere demonizar elegante. Simplemente contamos las cosas como son e indignas. No, 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 las cosas como son. Vos contás la parte que vos... Yo cuento lo que veo. El bolsón... No, porque por suerte puedo corroborarlo. Cuando me decís que no es la foto, que no es un arma. Cuando se ve un arma... No, se ve un arma, pero no podemos afirmarlo. A eso voy. Pero si el bolsón... A ver, a simple vista no hay 100 mil pesos de mercado. No sé, Alejandro, vos vas al supermercado. Elegante, imagino que no pise un supermercado. Pero vos debés ir, sos un laburante. Digo, no había 100 mil pesos en esa caja. Las multas que dice, sí, le dice a Pochi, nuestra compañera, hay 210 mil pesos de multa, pues se la pasa de joda. Había multas, es cierto, pero de 50 mil pesos, el resto son expensas sin paga. De paso, ahí sale, que hay que estar al día. Hasta acá, Diego, por favor. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo padeco el abogado ya de Tamara Bae. Diego, por favor, te estoy pidiendo. Y hable, Merlo, está muy enojado, Merlo.